Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2012. Maestros del CITED encabezados por Roger Arias García, secretario general del CITED y diputado local electo, se dieron cita en la plaza de armas para solicitar ser atendidos por el Ejecutivo del Estado en el Palacio de Gobierno. Sin embargo no fueron atendidos como se debe y las autoridades solamente se concretaron a acordonar el Palacio y negarles el acceso. Ahí afuera del Palacio el dirigente sindical dio las razones de su presencia ahí. Y sin embargo no dieron las plazas a ninguno, ellos justificaban que no a los trabajadores porque se le iban a dar al pueblo y resulta que ni al pueblo se las dieron, que es lo que le documenté a don Arturo Núñez. Y ya me pidió que ya para más tardar, entre hoy y mañana, le entreguemos toda la documentación. Porque le dije igual que no vaya a ser, por ejemplo, el desvío, el que se hayan agarrado el dinero de las aseguradoras que no le pertenece a la educación porque es de cuenta al trabajador, es un delito muy grave, es un fraude. Entonces es un fraude. Y entonces él va a heredar que va a tener que pagar con dinero de su administración, un dinero que ni tan siquiera era dinero del Estado, ni tan siquiera dinero del gobierno, sino que en la retención que le hicieron del salario a los trabajadores no lo pagaron a las aseguradoras. En el caso de eso, ¿no? Entonces, y pues lógicamente el retrasparse que estamos pidiendo. Y hay un ofrecimiento ahí del gobernador que se lo pedía ahora, que se lo pedía ahora, que nos iba a dar cinco millones de pesos para pagar los edificios y el sindicato que se debe, y que se lo he estado pidiendo. Me ofrecieron hace como cuatro o cinco días antes del informe de un millón, pero bueno, lo aceptamos y estoy esperando que también él cumpla esa palabra. Esto no lo había dicho y hoy lo estoy manifestando porque, bueno, quise guardarlo hasta el último momento.